Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, por lo cual el municipio de Veracruz realiza campañas preventivas orientadas a concientizar a la sociedad sobre la enfermedad, dando pláticas en las escuelas, regalando preservativos y enseñando el uso del mismo entre los jóvenes, afirmó Belén Fernández, directora del Sistema Integral de la Familia en Veracruz. Definitivamente concientizar a la gente, en la brigada de salud se recalca mucho sobre este tema y la repartición de preservativos, además de los programas que se dan en las escuelas, desde los jóvenes también tocar el tema para ir concientizando del riesgo que conlleva el tener relaciones sin protección. Hasta el momento no se han canalizado por este tema, pero bueno, sí la jurisdicción y el DIF trabaja en conjunto realizando estos operativos y pues también con todo lo que es el tema de las exoservidoras que ahora también se está realizando brigadas para que se puedan atender y sobre todo prevenir estas enfermedades. Fernández afirmó que el SIDA no es la única enfermedad que se puede contagiar, por lo cual realizan pláticas con los jóvenes para conocer sus inquietudes. Pero pues hay muchas enfermedades que pueden contraer y además que es una responsabilidad también el quedar embarazadas, ¿no? Entonces sí hemos notado que este tema les causa mucho interés, pero también hemos notado que los jóvenes cada día tienen más la conciencia de cuidarse y de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Con imágenes de Jairo Javier para Imagen del Golfo, Bogart Reyes.